Dominando el vídeo DJ J-Track DJ J-Track DJ J-Track Lo exclusivo lo escuchas en producciones especiales Te necesito, quiero contigo, bailar pegadito Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam 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 la toco y pam 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 Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam 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 la toco y pam 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 Se le marca el trotis de victoria Demonía, me mata tu colonia Quieren hacerte una ceremonia El dúo de la historia Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer iónica Única, la abeja atómica Electrónica, reggaetona crónica Bailando la toque y ella se dejó Me aprovecho y pam 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 la toco y pam 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 D-J-Track D-J-Track DJ Track te pone a bailar M1 Tengo el 4x4 con tu plaza que pasa ¿Cuál es tu nombre Tomasa? Solo píate y está por la grasa Doble U con tu plaza Avanza y arrasa Del café dos tazas Si eres bravo amenaza Dale calladita pa' la terraza Deja en este puerro de raza ¿Qué te va a dar? Tabla, tabla, tabla Esa gata pide tabla Hey dale tabla, tabla, tabla Y mi gata pide a un bebé Tabla, tabla, tabla Esa gata pide tabla Tabla, tabla, tabla ¿Qué será de ti que me pone mal? Será esa miradita que me das Su sorpresa me derrite papi chulo Y tiemblo cuando le tocas De cómoda me siento en tu carrito Cuando me aceleras de maldad Quiero ser tu juguete favorito Pero ups, olvidé mencionar If you think that you're some hot shit Se piensa bien Cause you're not shit Cuando yo no estoy Tengo powder Cuéntate bien No te duermas en mi laurel If you think that you're some hot shit Se piensa bien Cause you're not shit Cuando yo no estoy Tengo powder Cuéntate bien ¿Qué será de ti que me pone mal? A veces no me dejas respirar ¿Por qué me celas tanto si al final Te fijas también en otras? Regálame tus juegos masoquistas Y bañan en besitos sabor infiel Porque todo en esta vida da la vuelta Y pronto no vas a entender If you think that you're some hot shit Se piensa bien Cause you're not shit Cuando yo no estoy Tengo powder Cuéntate bien No te duermas en mi laurel If you think that you're some hot shit Se piensa bien If you're not shit Cuando yo no estoy Tengo powder Por qué estaré No quiero portarme bien Claro Eres mujer soltera y dominante Interesante y caliente como un picante Le gusta el traquetón Blin, blin y diamante Señorita yo solo quisiera ser somente Ten cuidado con la trompa de elefante Gigante Demasiado emocionante Yo no quiero acelerarte Quiero relajarte Pa' que también Fido pueda verte Soy una chica guapa Así que cuéntate bien No seas tan malcriado Que te plante un dos tres Deja de mentiritas Que solo yo sé Que mojas la almohadita Así que piénsalo bien Antes de darme cuentos Soy callada por afuera Pero qué momento Me cansé de tu psicote Aliento a romper A dañar tu propia reputación DJ Drag te pone a bailar Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Mezclando DJ Drag Tú no me vas a comer con tu mamá No me vas a escuchar No me vas a escuchar Que estás solo Puede que el baile No me hace este plan Pues caile Si me tienes loco Te estás solo En tu cuerpo Puede ser loco Toma Que tú quieres que te diga Que estás bien dura Que tú quieres que te hable Con tu cintura Sin duda, sin duda No hay que matar la locura Si tú le caes Mi verdad Me juro Se la mentura Y como locos Los dos Vamos a seguir Hasta que me lleves Es un rincón Del cual yo no pueda salir Y de todas maneras Te sigo aquí Llevándote de la mano Y diciéndote al oído así Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré No quieres eso, no Pues caile Si me tienes loco Te estás solo En tu cuerpo Me desembolco Pues caile Si estás bien dura Que tú quieres que te diga Chao, mi cintura Cambio, duro Tú no ves que me pones Bueno, no me puedo controlar Te estás solo Vete que vene Me hace temblor Sintiéndote en la pinta Piñe en todo básico Adiós, no te quieres soltar El DJ Track Te pone a bailar Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Pues caile, caile Que yo quiero una noche más Pues caile, caile Y en la disco te haré Ra, 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 ra Tú ten que ver Que esto se va a caer Lunitus Tito el bambino Top of the line Nales Y están sintiendo la presión Y la Caínitus Tilo Nosotros no jugamos Se paraliza el mundo Tito el bambino Top of the line El con el cual El con el cual El, 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 el Quiero más que romcan los mías Don't die music Oíste Hoy Me despertáo Acariciando la noticia De que tú me volverás Desorientado Dando vueltas en mi cama Pensando si me amas Yo Que te amao Como nadie Como loco Amor es como el mío Poco sai Duermo soleao Rochao Porque te has marchao Y hoy Desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Hey Y eso me pone down 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 Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down You're not dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor That makes me feel so down So down That makes me feel so down Mami yo soy down Y por tu amor trastornao En la noche lloro Como un mamá Con corta gata Y lluevo asilao Pero a cada niño Le llega a su guaragua Casi me duermo Y de tus labios Me enfermo Como un niño Si le quitan su termo Pelo por todo lo que ha pasado Las escapadas y las choteas del puñado Y llueve ñao Con dormirla a tu lao Y devorarte mami de un bocao Aunque me tengan el nombre dañao Sigo down Y por tu amor trastornado Down Si no tengo de tu piel Down Si no tengo tu calor Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down Girl I'm dying for your love Down I can't handle anymore Down Si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl that makes me feel so down Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Girl can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mi Oh baby Estoy en baja down Ya no tengo ni palabras Pensando y gritando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti Noche, mañana y día Estoy muy Mezclando DJ Track Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Que esta noche me la paso peleando Eso es 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 Ando se bufla ya Con la chapa y el cura En la disco buscando A mi nueva aventura Y hasta juega lo que sea Con mi captura Vente, vámonos Para la parte oscura Oye ¿De dónde está la tienda El mundo porte y en el ansia Suave fragancia Con venta mi ansia Que gusta Miami La vega y Francia Usa camisa baby Y que ve su impotencia La suma caña y el yo rica Esfera de la disco Que no encuentro en el círculo En fin y de la isos Que ya estoy piché Con los brazos Y a los demás Y más que va y te hizo El mar Que eso no diga ni nada Que mi novia no sabe ni nada Y esta noche me la paso peleando Eso es 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 Que esta noche me la paso peleando Eso es 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 Que esta noche me la paso peleando Con otro amor Conocente Buscando la manera de envolverte Déjame conocerte Por si acaso no vuelvo a verte Con otro amor Dejame conocerte Buscando la manera de envolverte Déjame conocerte Por si acaso no vuelvo a verte No sé que tú estás loca porque yo te comas Tú eres un poco más picable como goma Ven, resuelve con ese cajita mona Cuando tú son Mi mente no resona Yo sé que tú quieres Toma, toma Un poquito de gol y son Un poquito de gol y son Toma, toma Toma, toma Se te grito la zona Toma, toma Cuando tú quieras No matas más Tierra en la mano Tierra en la mano Solo diga Nada Si es mi coña No sabe Nada Esta noche me la paso peleando Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Esta noche me la paso peleando Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es DJ Track Mezclando el ritmo El vivir con una sola razón En el pasado todo fue Felicidad Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No se va a enloquecer mujer Estar hundido en un mar En la grima Si yo no te vuelvo a ver Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática Si yo no te vuelvo a ver No sé qué va a hacer de mí Yo nunca supe lo que tuve Hasta que te perdí De la movida Haciéndote daño sin medida Creyendo Que te iba a esperar De toda la vida Y me pregunto Ya no te acuerdas del amor Ni de todo el tiempo Que estuvimos juntos De la felicidad Te hablo con sinceridad Solamente pido otra oportunidad Poco a poco Pierdo la cordura Si no estoy a la altura Y tu delgura Sería la cura Para la valgura Que me lleva Hasta la locura Mezclando DJ Track No sé lo que voy a hacer Estaré hundido en un bar De la grima DJ Track Te pone a bailar Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Es para mí la locura Automática DJ Track Mezclando El ritmo DJ Track Mezclando DJ Track Dominando Dominando La república La república No te compliques